También hablamos con Juan Carlos García Gómez, un muchacho joven del Partido Conservador que también viene haciendo un trabajo especial por todo el área metropolitana y en Villarosario también ha estado. Está respaldado en el municipio por los concejales Camilo Silva y Óscar Gerardino, quienes vienen trabajando por la causa, por poder conseguirle los votos necesarios para que Juan Carlos García Gómez esté en los próximos meses como nuevo representante a la Cámara por el Partido Conservador. Aquí está el doctor Juan Carlos García Gómez hablando con nosotros en Telefrontera. Muy buenas, un saludo especial a todos los amigos que a esta hora nos acompañan. Un balance positivo, bastante arduo el trabajo por esta época ya preelectoral en donde tuve la oportunidad de participar en diferentes reuniones del municipio de Ocaña. El día sábado, de igual manera, estuvimos en una magnífica reunión en el municipio de Convención acompañados con concejales libres en donde pudimos notar esa gran alegría y ante todo compromiso que ha despertado nuestra campaña política. El día sábado nos transportamos a la ciudad de Cúcuta y en la noche estuvimos en el municipio de Toledo haciendo presencia y la bateca el día domingo, llegando el día lunes. Muy contento por la receptibilidad, por el apoyo y ante todo por la esperanza y expectativa que ha generado nuestra campaña con miras a renovar y reestructurar históricamente la Cámara de Representantes con una política humanista, social, centrada en la familia, centrada en el desarrollo y ante todo en el beneficio de las comunidades con un sentido social muy importante del cual manifestamos en cada uno de los rincones donde vamos. Somos esa oportunidad de pensar y de volver a retomar proyectos necesarios para nuestra frontera y lo haremos con mucho esfuerzo y dedicación y ese es nuestro compromiso que en varias ocasiones hemos dispuesto, hemos llevado a los rosarienses en cada una de sus casas, en cada uno de sus barrios con ese llamado de que hacemos parte de un equipo, como lo manifesté, con dos concejales jóvenes en el municipio de Villa Rosario, con Oscar Guillermo Gerardino y el actual presidente del consejo Camilo Silva, el cual estamos comprometidos fuertemente con el sector de la arcilla para garantizar que se mantenga la mano de obra para el municipio, que estamos comprometidos a posicionar al municipio como el municipio por excelencia en una feria de marroquinería y feria de cerámica importante, que estamos comprometidos para buscar nuevos espacios laborales y como lo manifestaban las zonas francas en materia de salud para beneficiar a cada uno de los rosarienses que tengan la plena disponibilidad y ante todo esas caldías que puedan tener recursos ya sea en materia predial, ya sea en materia de industria y comercio que puedan canalizar en obras y en desarrollo y que en última se beneficie a la comunidad nuestra política social, quitarle recursos a la guerra, dárselo a nuestra gente ampliando cupos para los abuelos, que lamentablemente los encontramos en ese estado de indigencia, de abandono y parece que a nadie, o a muy pocas personas, perdón, le interesara lucharemos mucho para dignificar a la mujer norte-santandereana a través de brindarle la oportunidad de sus viviendas sin ahorro programado sin tener que ahorrar, sino que se le den totalmente sus viviendas por el hecho importante, indispensable, que representan para nuestra sociedad y que representa para el futuro de las familias colombianas entonces un llamado muy especial a cada uno de ustedes desde el seno de sus hogares para que sean multiplicadores de nuestro mensaje que luchamos por un norte joven, con un discurso constructivo sin herir, sin ofender al norte santandereano solamente con el llamado de hacer las cosas bien como lo hemos venido haciendo desde que fui concejal mayoritario en dos oportunidades del departamento, las dos veces el más joven una hoja de vida y una carta de presentación importante que es el servicio y la energía por trabajar por nuestra gente marcando la serie número 102 y la serie número 20 por el doctor Iván Clavijo Contreras estaremos haciendo un equipo importante con miras de renovar el Congreso de la República doctor Iván Clavijo Contreras